Apenas salga del camino, diríjase a mano derecha en la carretera. Está bien, como digas. Y cuéntame, ¿cómo es que pasó todo esto? Ya sabes, esas cosas que intentaron atacarnos, la desaparición del equipo Charlie. Mira, la verdad no sé de dónde salieron esas cosas, simplemente estábamos de guardia como todas las noches. De repente salieron de la parte de atrás del campamento en los baños y mierda, todo el mundo empezó a volverse loco, algunos escaparon, no lo sé tío estoy muy confundido. ¿Y cómo pudiste sobrevivir? Habían bastantes cosas allí, ¿no sabes que se hicieron los demás? Gracias. Como te pudiste dar cuenta, me encerré muy bien adentro del campamento, y no no sé nada del resto del equipo, me he intentado comunicar con ellos y la señal está entrecortada, no he podido hacer nada, hasta creo que esas cosas ya les mataron. Es muy raro que no sirva ni un radio, veamos si tenemos suerte de pedir ayuda en este campamento. Y si no que, capitán, ¿tiene algún plan en mente? Eh, tal vez tendríamos que salir de zona militar y dirigirnos a la ciudad. No es la mejor idea de todas pero que más da, eh, mire, ese no es el campamento. Si, este es, para aquí capitán. Bajen pues, veamos si hay un radio hay que funcione. No se ve ni un alma por acá, abran bien los ojos de seguro por aquí han llegado esas cosas y no dudaran en atacarnos. No me lo puedo creer, esto siempre estaba lleno de cuerpo militar y de mecánicos, y ahora está vacío, no puede ser. Así es, está pasando realmente, así que ya saben los dos, estén atentos y así estaremos seguros, vamos a llegar al fondo de esto, busquemos como comunicarnos y así saldremos de acá. Atrás, atrás, o les quemaré por donde no brilla el sol, atrás maldita sea atrás. Mierda quien es ese tipo, baje el arma ahora mismo, bájela ahora. Cálmate, cálmate mierda, que te pasa, somos el equipo de rescate que viene en busca de tu equipo, el equipo Charlie. Cálmate de una vez. Imbécil, que pretendes joder, solo hemos venido porque necesitamos el radio para comunicarnos. No voy a dejarlos pasar, hasta que comprueben que no están infectados. Que, infectados, pero de que mierdas me estás hablando. Nosotros estamos bien. Así, eso mismo han dicho algunos imbéciles y después de un tiempo se convierten en esas malditas cosas carcomidas, si no se hacen la maldita prueba no les dejaré utilizar la radio y a cambio de eso les quemaré el culo. Infección, así que se supone que esos seres son soldados infectados, y de que rayos están infectados, que cojones está pasando. ¿Y yo qué voy a saber? Simplemente he visto como se atacan unos a otros, y si ustedes no me prueban que no están infectados los tendré que quemar vivos. Ok ok, ¿y cómo se supone que probemos eso? ¿Qué debemos hacer? Cerca de aquí hay unos desechos, busque hay unos análisis de sangre y traiganlos para que puedan analizarse así despejaré la duda. Bien, como sea, eso haremos, soldados acompáñenme a buscar esos análisis de sangre así le probaremos a este soldado que estamos bien. Estén alerta por si cerca hay un bicharraco de esos, aquí por desgracia también les han atacado. Y, ¿a qué están esperando, el té y las galletitas, muevan ese culo pendejo o les quemo por donde no da el sol? Cálmate quieres, ya vamos por esas muestras de sangre, te recomiendo que estés alerta, no me extraña que haya un bicho de esos y resultes siendo tú el infectado. Joder, ya pensaba que todos estaban muertos. Ya casi estamos en la posición que nos han dicho, estén alerta podrían estar escondidos. Allí capitán, ese es el lugar de los desperdicios y escombros del que nos hablaba ese tipo, deberíamos empezar a buscar ahí. Sí, parece un buen lugar para empezar, pero tampoco me gusta nada, hay bastante silencio por aquí, será mejor que vigilen mientras yo reviso esos escombros, va a tomar mucho tiempo, así que cúbranme la espalda. Recibido capitán, pero más vale que se apure a buscar esas pruebas, no debería ser muy difícil, deben ser unos elementos fáciles de reconocer. Apuesto que sí, porque no pruebas tú buscando, hey Jenkins, seguro te resulta divertido, sí, vas a encontrar diversión entre esta mierda, y te resultará más fácil, cállate la boca, cúbreme la espalda. Como sea tío, más vale que te apures. Gen, eh, parece que estas son unas muestras, sí, hay nada más tres de estas, me pregunto cuál será su función al ser aplicadas en el cuerpo, esto se trata de una infección, supongo que reaccionará con el que está infectado, eh no lo sé. Vaya suerte, que las encontré rápido, Jenkins a la próxima serás tú quien busque las cosas. Apartese, apartese, ahí está uno por poco le ataca, mal y... No, 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 no. No, 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 no Los disparos los han despertado, vamos soldados a mi señal les volaremos sus malolientes culos, que no quede uno en el pie, esperen mi señal. Ahora, aca. Maldita sea son bastantes, yo en la maldita orden de ser en el suelo. Ya, vamos. Deja de briciar, dispara maldita sea. Cielos santos, están rodeándoles por todos lados, y enfrente llegan más, vamos, vamos, vamos. Jenkins por atrás, por atrás, que no quede uno en el pie. ¿Eran bastantes? ¿Eran un pelotón completo? ¿Esos eran todos? Eso espero, deberíamos irnos ahora mismo de aquí, recoger esas malditas pruebas de sangre, mantengan los ojos abiertos por si ven alguno paseándose cerca. Una, dos, tres, bien señores salgamos corriendo de aquí, disparen a todo lo que se mueva, cubranse el uno al otro. Ah, ya, por fin han llegado, ya me estaban saliendo raíces de tanta espera, que coño ha pasado, he oído disparos. Nos han atacado esas cosas. ¿Pero han traído las pruebas? Sí, ¿pero cómo las usamos? Simple, aplícala sobre el cuerpo y si están infectados, sus cuerpos reaccionarán de forma extraña, así se probará si están o no están infectados. Bien, hagamos esto rápido. Bien, tú serás el primero Jenkins, prepárate y encomiéndate a Dios. ¿Y tú, qué sientes? ¿Sientes algo extraño en tu cuerpo? ¿Tienes alguna reacción? No trates de actuar o te mataré. No, créeme, no siento ninguna mala reacción, capitán ya déjeme quieto. Ok, este no tiene nada, sigue con el otro. Bien, sigues tú. ¿Alguna reacción, colega? ¿Te sientes bien, soldado? ¿Soldado? ¿Te sientes bien? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Está como loco, está algo raro, está infectado mierda. Son los efectos, está empezando a convertirse, maten lo maten. Vete antes de que te dispare, no quiero... De que salgo, no le escucha, disparele, es una de esas malditas cosas. Ayudanos, maldición. No se muere, no se muere. Mierda, capital, levántese rápido, no. Ya me cansé, es hora de que le queme el culo a ese. Puto. Muérete de una vez, maldición de charra, muérete. Trata de correr lo más lejos que puedas, no te voy a dejar vivo ni mañana. Se escapa. No cuentes con esto todavía, tengo una cosa más para eso. No lo puedo creer, ha estado con nosotros desde que le encontramos. Mucho muerto, ya no sufrirá más, yo tampoco lo puedo creer pero así como él, he visto como otros se han convertido. Joder, lo siento mucho. Esto está bastante extraño, no sabía que esto se propagaba como virus, bien pero ahora déjame utilizar la radio, debemos llamar a pedir extracción y ayuda militar. Un momento capitán, primero hágase el análisis, de lo contrario no le dejaré utilizarlo. Bien, hazme el jodido análisis. ¿Alguna reacción capitán? No, pero si presento alguna no me dejaré matar tan fácil. Creo que estás bien por ahora, vamos utiliza el radio salgamos de aquí. Aquí capitán Blake, aquí capitán Blake, necesitamos extracción, las cosas están jodidas y necesitamos equipos de apoyo, aquí pasa algo grave, deben venir a comprobarlo, aquí capitán Blake, aquí capitán Blake. Joder, aquí capitán Blake, aquí capitán Blake, necesitamos extracción, me escucha alguien, me escucha alguien. Mierda, es como si nos hubiesen cortado las líneas de comunicación, seguro que este radio está en buena forma. Joder, algo le debió haber pasado a los radios, todo esto está extraño, ahora que mierda hacemos, sentarnos a esperar al amanecer. Escuche capitán, deberíamos dirigirnos al centro de investigaciones que está muy cerca de acá, ahí se encuentra un doctor llamado Faraday, él junto con algunos miembros de mi equipo decidieron ir a buscar comunicación para ayuda militar, de paso preguntarle el origen de esas cosas, tal vez sepa algo ya que él trabaja como científico. Tal vez haya podido reestablecer la comunicación. Menuda mierda, todo lo que hicimos y no hemos podido comunicarnos, vayamos a ver a ese científico, necesito sacarme de dudas. Gracias por ver el video.